¿Qué tal estáis? Estamos aquí en un vídeo en el cual es un blog de información de mis servers y de mi canal. Vale, primera información. Mis vídeos van a durar poquísimos, 7 minutos o por ahí. Después, otra cosa. Me preocupa mucho. He perdido mi server. Tengo una partida que grabé de cosas de mi server que la cagué. Puse con guardar y ya perdí el server y tengo que hacer otro. Y la información, si queréis, en ese vídeo no darle like. Es todo por la toda información. Y bueno, es por la información que bueno chicos, y es que eso me ha doliado bastante lo del servidor. Es que no voy a estar rellenando todos los minijuegos. Es decir, todos estén bitwards. Habitual lo he hecho fuera de cámara, otros minijuegos. Lo siento por los que no puedo jugar una humanidad que dura mucho tiempo, la verdad. Y bueno, pues es eso que en un momento he hecho un poco de información. He cambiado un poco de tema. Y bueno, pues es eso que espero que igualmente apoyéis mis vídeos porque subiré partidas de servers descargados, de amigos y todo. Y mucha información dice este blog, porque hay gente que a lo mejor se puede preguntar cómo a lo mejor se hace un canal. Pues la verdad es que es muy fácil. Es muy fácil, yo que lo hice por pura suerte. Porque la verdad es, vende a bibliotecas y todo sale por ahí. Ya vende a tu canal, ya como hace lo que quiera. A mí ya tenía un canal creado, no sé. No lo tenía creado, pero lo tenía creado sin subir vídeos y después empecé. Voy a subir vídeos, voy a tener ya un canal de YouTube activo. Y bueno, he visto la información que, bueno, que si queréis, la información está en APA que si gente, pues bueno, como no te hemos conocido, pues cuando lleguemos a nuestros grupos, haré 5 cosas sobre mí, vale, 5 cosas sobre mí. Vale, serán muy pocas, serán muy pocas, pero no quiero hacer tantos, ¿vale? Bueno, pues en el que todo el tema, seguimos con el tema de los shows. La verdad es que muchas veces, y bueno, ay, yo me estoy liando. Cuando no puedo grabar con Play, con Shaddle Play, la gente que ya lo sepa, pues ya lo sabrá. Pero no puedo porque no me se escucha la voz, porque sí, sí, que pudiera subir por lo menos un Red World o algo así de este estilo. Pero es lo que me preocupa más de mí, porque solo con el móvil puedo grabar, yo pensaba que podía grabar 7 minutos. Solo puedo grabar 7 minutos. Y es muy más reciente como en plan defraudado, porque no tiene más minutos para subir, para esto. Para tener más tiempo para grabar y todo esto. Porque la Play son como, como algo de minutos. No sé, 14 o 13, creo que era al máximo 12, no sé. Va como entre variando el tiempo. Voy a hacer este símbolo. Y bueno, ahora que les quería decir, chicos. En este, en este tour, ay, he perdido ya mi mente una cosa. Ah, bueno. La cosa, la cosa de las 5 cosas sobre mí. No sé cómo haré los especiales también, es una cosa que me tendré de planear todo esto. Si veis que tardo, cuando lleguemos a muchos espectadores y tardemos y tarde en hacer los especiales que me lo estoy planeando, ¿vale, chicos? Y es por eso. Pero bueno, es toda esta información que les he dejado para este vlog. Y bueno, aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dadle un like, suscribirse y adiós.